¡Suscríbete al canal! Entonces, ¿qué se dice? ¡Oh, señor agente! ¡Qué quieto! ¡Soltame! ¿Qué hace? Sí, ¿para qué hables cara a cara con él, hombre? ¡Sábalo! Así te tienes que pegar toltazo, te lo pegas aquí abajo. ¡Exacto! ¡A ver! ¡Cuéntame, Nero! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡No, cuéntame usted! ¡Cuéntame, Nero! ¡Madre mía! ¡Coméntame! ¡Analizámelo! ¡Hablámelo! ¡Sí, me lo manifestámelo! ¿Qué le pasa a... ¿Qué le pasa a... cómo se dice? ¡Amy One House! ¿Qué suspiras tú? ¿Qué? ¿Ya suspiras tú, Amy One House? Si no he dicho nada. No sé, tanto suspirabas, Nero. No, no sé yo nada. ¿Era por usted? ¿Cuál es eso? ¡Y lo que me faltaba! ¿Qué estás insinuando tú, cara Grinch? ¡Oh, nada! Oye, que no he llamado feo ni mucho menos. No, no, yo me he sentido ofendido. Pues no tienes que llamarlo para saberlo, ¿eh? ¡Me cago la Lezzi! Oye, ¿y mi patrulla? ¿La robaron, eh? Pero, coño, reparándolo. O sea, pero... Esto no estaba tan roto. Me lo ha partido por la mitad. No, es que a veces pasa... Sí, ¿no? Claro, tío. Oye, aquí como que estáis cuatro enciendo tocándose los cojones, ¿no? Es que es lo mismo que usted es. Sí. Eso es cierto. Ahora, si policía llamara para recortar coches de calle, pues nosotros sabíamos algo, pero incautáis. Es verdad, ¿eh? Ahora es culpa de la policía, por eso no tenéis curro. Exactamente, culpa del gobierno. O sea, a mí me gusta llevar crua y no puedo. Culpa del Petro. Bueno, pues coge la grúa y date una vuelta. No me tenga que... Dice que si no hay servicio, no hay nada. Pues porque hay que ahorrar gasolina, ¿entiendes? Escucharme, que podéis dar una puta vuelta, pero no me desparadetezcais ocho horas. Sí, pero después dice, no, es que estuviste ocho horas por ahí y te he despedido. Ahora mía. Mira, gente, ¿qué tal el patrullaje? Pues bien, te he detenido un par de veces y poco más. ¿Cómo? Sí, sí. Este, este es un delincuente que flipa. Ofendido, no, no, con usted, no, con el otro. Sí, ofendido con el otro. Aquí trabajaba, aquí es este. O hablo lo que hacemos acá, cállate. Pero ya le despedía, gente. Así me gusta. Ya me, ya, ya restó bien ahí con tu jefa. ¿Sí? Claro, con la que tiene cara como de Grinch. ¿Cuál es esa? A ver. Pues la que tiene cara de Grinch, la única fea. A ver, hay dos mujeres, no sé cuál te parece a ti bonita y cuál te parece a ti bonita. Hay una que es más bonita y sería más si fuera pelirroja. Y luego hay otra que tiene cara de culo abierto. O sea, usted dice que la pelinegra sería más bonita y... Y la otra tiene cara de ojete, sí. Ah, que te presenta la pelinegra y era como... No, no me gustan las pelinegras. Quita ahí, hombre. No, no, no. No, pues ella utiliza peluca. Yo se la presento. Y por debajo, ¿qué tiene? O sea, por debajo de la peluca, Nenu. Pero de la peluca de la cabeza, Nenu. No, tiene lo normal, lo que nos gusta a nosotros. Vente para acá, Rachel. No, no me, no me, no me, no me, no me, no me, no me rapes el cabeza, Nenu. Eh, espera, espera, espera. No, no, no me, no me, no me ligues. Eh, me va a que mire, ven, ven. Vente, vente. Venga, pituca, nos vemos. ¿Cómo te han dejado el bañoña? La patrulla, puta madre. Me he pagado un centavo, también te digo. Lo veo un poco winchiquinchi. Me he pagado un centavo, Nenu. Veo un poco guiriquin, guiriquin. Pero que vas a verlo, guiriquin, guiriquin, pinche. Lo veo un poco guiriquin, guiriquin. Madre mía, ¿por qué eres calvo, Nenu? Me encanta ese sueldo, Nenu. Ahí te quedaste, puto sarnoso. Bueno, a veces pasa, entiendes, puto sarnoso. Pasan cosas. Pasaron cosas. La puta madre, ¿pero cómo me metió esto aquí? Tiene dos segundos para escaparte a pie antes de que me bajes y me haza hostios. Me voy. Pero que se va a pata. Uy, que acá se le doy la cara. Vente aquí, hombre. Espérate que me saco una botella, el hijo de la gran puta. Espérate que me saco una... Espérate que me saco una puta botella, el hijo de la gran puta este. Me cago en todo, tu puta madre. Espérate que me saco la... Aparta ti. Aparta ti que me saco la... Puta botella este. Que no te levantes. Te estoy diciendo no te levantes. ¿Me entiendes? Ahí estoy, me tenéis. Estoy en la punta de los cojones, hombre. Pero Samuel, no sé. Yo también estoy hasta los cojones de los delincuentes. Y sigo trabajando... Es que no te respeto, Linares. Aunque seas calvo como yo. Eres un chupapollas. ¿Y tú qué miras también, moreno? Tienes un par de osis. Me tenéis hasta los santísimos huevos. Todos los días igual. Samuel, creo que unas vacaciones no te vendrían mal. De hecho, creo que Marta, la compañera de Amy Hollow, puede hacer tu trabajo perfectamente. Si te quieres ir a descansar, yo... Te puedes callar y le puedes dar cinco pavos al puto muerto de hambre este que está ahí, hombre. Que no tiene seguridad, hombre. No tiene dinero, no lo atiendo. Que sí, que si la sanidad es pública... No es pública, ¿me entiendes? Sí, Samuel, que sí. Sí, por favor. Que le metas cinco pavos en el bolsillo. Si no, no lo atiendo. Que no llevo dinero yo. Llevo cuatro años sin librar un puto fin de semana. Vino mi hija el otro día a ver, Mite. ¿Puedes creer que no fui capaz ni de poder comer con ella una tapa de atún, hombre? Bueno, sí. Yo estoy igual en la comisaría y... Segura por mi puta madre que voy a desertar un día de estos, hombre. No me vas a ver nunca más por aquí, hombre. Bueno, vale. Me voy a calvar un poco. Pero a ver... Alguien puede llevar a este hijo de la triple hijueputa madre, concha de la puta lora, que me cago en la puta lora cuatro veces. El otro tirao ahí diciendo... ¡Socorro! ¡No tengo plata! ¡Socorro! ¡No tengo plata! A ver, ¿qué están haciendo? ¿Qué coño están haciendo? ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Uy, uy, uy! ¡Hostia! ¡Gracias! No, soy C upwardly tiene un timing, tío. ¡Hostia! Esta es un civil, creo, eh. No, no, soy C upwardly tenía un timing, tío, con el personaje, tío, que es increíble. ¡No me hagas burla, eh! ¡Vamos pa' allá! Déjame ir a quién es Adam 20 ¡Ah! Me cago en la puta madre Que te parió Por hacerme la zancadilla, hombre Me cago en la puta madre Guarda el coche en el garaje, normal Hostia, es verdad Buenas, compañero, ¿me copian? Adelante Podrían encargarse de mando Ya que hay un secuestro masivo Y vamos a hacer un... De acuerdo ¡Acompañero! Creo que no sé qué me... Voy a tener que salir de fuera de servicio ¿Qué es que ingresa a su frecuencia, jefe? ¿Ustedes están disponibles? ¡Acompañero! Es que no sé qué le pasa a mi radio Tengo que salir fuera de servicio A ver si lo puedo arreglar Bueno, nos vemos mañana Voilà Und ha ¡Acompañero! ¡Acompañero! Gracias por ver el video.